¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal, estamos en el mapa de territorio remoto aquí en Remusix y nada Vamos a ver qué podemos hacer amigos con Goyo, vamos a ver de caña, vamos a ver qué tal tú Y... de puta madre tío, vamos al lío va Vamos a poner los Goyos amigos y nos vamos a quedar por aquí, yo creo que nos vamos a quedar por la zona trasera tío A ver si... a ver si podemos hacer algo la verdad, a ver si vienen por las escaleras o algo, vienen por esta zona Y siempre suelen pusear por esta zona y por esta zona y demás, a ver si podemos darle ahí un poco más de gong, la verdad Joder, como que no hay refuerzos hermano, pero que están reforzando hermano, pero que has reforzado tú Bueno, 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 jajaja Vale, ya sé por qué no hay refuerzos, vale, vale, ya me... me lo han confirmado, me lo han confirmado, me lo han confirmado la verdad Bueno, vamos a poner esto por aquí, tenemos gente por atrás, muertos de atrás, perfecto, vale, me falta uno más ¿Dónde lo pongo tío? No sé dónde ponerlo la verdad Lo podría poner aquí, sinceramente, aquí no estaría mal, pero yo creo que nos jode más que nos ayuda, ¿sabes? Bueno, me pensaba que hizo ir a una cabeza gente literalmente Bueno, vamos allá Ya sé, nada, no, cruceando por abajo A ver si puedo aprovechar Es que he dejado la puerta abierta Le he visto la cabeza, pero no me ha visto él a mí, no le podía volver a piquear, amigos Bueno, ese era Vale, vamos a tener gente en toro Vamos a tener gente en toro Vale En fiesta, a lo mejor, se ha ido a fiesta, a lo mejor Vale, le he pegado Vale, lo tengo en toro Tengo a la Twitch en toro Vale Vale Sí Vale Vale, ese es uno Vale 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 El otro vendrá por aquí ¿Vas a aguantar? Estás bien aquí Pues no, ¿eh? Sí, se me ha alpado Dejada de Injuro Qué bien lo ha hecho Bueno Bueno Sí, señor No quería reanimarle Porque el pavo sabía que en el momento que pasase El pavo sabía que iba a ir a reanimarle ¿Entendéis? Entonces me iba a pusear ¿Sabes? Entonces yo le quería baitear Le quería baitear con el Injuro, gente Yo quería pasar al otro lado E incluso E incluso Darle al botón de reanimar Que él me escuchase Que estuviese reanimando Dejar de reanimar Y... Y matarlo, ¿no? No sé si me hubiese dado tiempo Porque el pavo, pues Había poco Joder Estaba literalmente al lado mío Pero... Pero igualmente bien Ha salido bien El bandit lo ha hecho bastante, bastante bien La verdad Y muy buena ronda Muy limpia Sinceramente Vamos a hacer exactamente lo mismo Quiero poner ahora A ver 100% quiero poner un gollo ahí En esa zona En la zona de... No sé cómo se llama En la zona de medio En la zona de parque En la zona de... Sí, ¿no? En la zona de parque Es que no sé cómo se... No sé cómo llamarla esa zona Esa zona Es una nueva Que metieron con el rework Al mapa y demás De hecho quiero ir De hecho quiero ir Bro Voy a mutar el pavo esto Quiero ir para saber Cómo se llama Aquí en los nombres Que pone Cómo se llama esta zona Patio cubierto Sí, la zona de patio Bueno, sí, sí, sí Me ha parecido escuchar Esa... Esa info alguna que otra vez Tiene razón La verdad Está bien Bueno, vamos a poner todo esto A ver Me pensaba que íbamos a ir otra vez A la bandería Y no, lógicamente no Me he fumado un parque La verdad Así que... Pues esta vez Vamos a poner los gollos En otro sitio Vamos a poner un gollo aquí Primero vamos a romper El drone este Lo rompemos Nos vamos para atrás Vamos a poner... Vamos a poner... Sí, vamos a ponerlo aquí Vale, para cuando pasen Aparte tenemos escudo Perfecto Vamos a poner otro... Otro este aquí Vale Me gustaría poner otro en garaje La verdad Me gustaría poner otro en garaje Esto lógicamente abrirlo Vale Y poner otro aquí Sinceramente Poner otro aquí Este no está mal La verdad Lo que pasa es que Claro Para romperlo Pues te tienes que asomar Completamente Y a lo mejor No te termina de salir Sabes tipo No es rentable Esto A ver Se lo ha abierto Desde abajo Bueno Nos llevamos un drone Esta de puta madre Dispositivo puesto Ojo Me pueden rushear Vamos a aguantar Bueno Viene ahí El llave La puerta está cerrada Aquí de momento Aquí de momento No sube nadie Van a posear Van a posear Esta zona de aquí Yo creo Sí, exacto Tenemos uno en fútbol ¿Muerta vería? No Vamos a hacer esto Para hacerlo Bueno Ah, se ha cargado La que le venía Por atrás No sé dónde está El otro Bueno Es que de hecho No hay otro Pero Tiene que venir gente Con ellos 100% ¿Vale? Sí, vamos Están poseando esto Yo creo ¿Vale? ¿Muerto? Queda de melar Con el puto Prefer De las 10 balas Que me quedan Tenemos uno aquí cerca Ojo Un gacho ya A ver si antes de que entre Puedo romper el S Espero que no haya entrado Sí, no ha entrado Perfecto Bien, perfecto Vale, chill, chill, chill Tenemos esto Son 20 segunditos Estamos bien Aguanto Buenas, sí señor Bien jugado por parte del Maverick Del Bandit, perdón Yo lo que quería principalmente Chavales Era detonar el gollo Que he puesto ahí Porque son 20 segundos Es el operador Que más tiempo Puede retener En este caso A los atacantes Porque el fuego Afecta exactamente igual Que como el de Tachanka O como lo que sea O como el de Capitao Y dura más Diría que es el operador Lo estoy comparando Con un amigo Con Melo Hace tiempo Cuando salió el rework A principio de año A principio de la temporada 1 Y diría que sí Diría que son 20 segundos Aproximadamente Lo que dura la habilidad En irse Desde que la activas Hasta que se va Y son 20 pedazos de segundos Por ejemplo El smoke Son 10-15 segundos Entonces claro Es mucho tiempo Es mucho tiempo Entonces muchas veces Te cunde más Pues tirar una granada Impacto Con un C4 Para simplemente Detonar ese gollo Que has puesto Y hacer perder tiempo Antes que Que jugártela A piquear O a intentar Romperlo En este caso Con balas Que te tienes que asomar Y ese tipo de cosas Y le tienes que dar También Porque sí que es cierto Que tienes que llevar cuidado Porque hay una zona La cual Está reforzada Que la gran mayoría De veces Pues lógicamente Lo vas a poner Pues para que Se te haga más fácil Lógicamente Romperlo tú Como tal Pero bueno Ya me entendéis La verdad Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Vale Vamos a poner esto aquí Perfecto Vamos a poner otro Atrás Vamos a poner otro atrás O aquí incluso Se suele poner también En las ventanas El gollo Para Para que directamente Cuando rompan la ventana Se detone O incluso Si rompes la ventana A cercana distancia O Incluso con un sledge Te quita Bastante vida Creo que son 40 de vida 20 de vida Es una Creo que son 20 de vida Diría No me acuerdo muy bien Pero Te quita vida Tío Y eso pues También se suele hacer Con gollo La verdad Tenemos gente aquí cerca Diría que están tomando Arriba Exacto Vamos a subir arriba Vamos a echar un vistazo Vale Lo tengo tumbado En ti Ok Nada Creo que No tendría que haber hecho eso Pero ahora voy a aprovechar esto Vale Ok Sobre todo Quiero cubrir la puerta Vale Se van Pero de momento Vamos a seguir Holdeando este ángulo ¿Vale? Que por las escaleras Lo escucho Si me baja Quiero ver si me rota Creo que se van a ir Todos para toro Toro, tiburón Y todo eso Diría que sí Diría que todos Han ido para esto Vamos a tener gente aquí Ojo Bueno Ok Siguen arriba Están aguantando arriba Vamos a llevar cuidado Con las escaleras Porque el Maverick Se puede dar la media vuelta Que sería lógico Vale Tenemos gollos en las puertas Así que Realmente Lo tienen difícil entrar Ya me han droneado Saben que estoy aquí Igualmente Voy a aguantar aquí el ángulo A ver quién la pega antes Vale Vamos a aguantar aquí Tienen gollos en la puerta Voy a ir Yo y lo voy a Oh no Están ellos Sin fallo Entonces Bala Vamos a aguantar Buenas Sí señor Buenas chavales Bien jugado Qué buenas Sí señor Me gusta Bueno pues Buenas Tres rondas ¿No? De defensa Qué bien jugado Tío Qué bien jugado La verdad Me lo estoy tomando en serio Esta partida No sé por qué Tío Me la estoy tomando Bastante en serio La verdad No sé sinceramente Pero bueno Me apetecía Me apetecía jugar Es que la vector Me gusta mucho Tío Es un arma que me transmite Mucha seguridad Es un arma muy buena ¿Sabes? Vamos a pillarnos la G36 De Diana Vamos a jugar con la G36 Me apetece Vamos a ver de caña Amigos Diría que está en sí Diría que está en la zona de la bandería La más típica vaya Vamos a llevar cuidado con el spam pick este No nos lo vayamos a comer Ni este Ni el de al fondo Que son muy duros La verdad Ahí va el zermet Menos mal Que no lo han hecho Porque si no el zermet va Y se lo comíais Pero bueno Bastante nice Bueno Por si colaba un poco La verdad Si se pone un poco de suerte Pues yo que sé Vamos a abrir esto Vamos a tirar Un droncito por aquí Y vamos a dronear Va Vamos a ver que podemos hacer Vale De momento tenemos a un tío aquí en la esquina Yo creo que lo podemos matar a ese Son de corner Yo creo que a ese tío lo podemos matar Si queremos Ese tío ahí está muy mal ¿Se ha movido? Sí Sí Move Move Come on Come on One more Vamos a liarla un poco La madre que te puto parió Tío Hijo de la grandísima Tío Acabamos de liar Bueno Bueno Sí señor Bien jugado Bueno Por lo menos te lo ha llevado Por lo menos te lo ha llevado Vale todo esto está limpio Vamos a Vamos a ver si con un poco de suerte No hay nadie aquí abajo Y podemos roxear Vale Tengo uno dentro de baño Lo último lo tengo Oh Qué pena Onside Onside La matas Buenas Sí señor Gente Espero que os haya gustado este vídeo Una partida muy buena La verdad Una partida muy limpia Así que nada Un placer como siempre Like Suscripción Se agradece Y otra para la colección Amigos Vamos ahí Sí señor Nos vemos Adiós Adiós Chao Chao